¿Qué tal el colorido, señora? ¿Qué tal nuestra visita en esta tarde? Damos la bienvenida al chef Víctor Mendoza de Boca, que hoy viene a prepararnos una variante deliciosa, creo yo. Bueno, lo que conocemos como carnes en su jugo, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, sí, más que variante. ¿Sabes qué es que me acordé, chef, de ese riquísimo, riquísimo filete en su jugo? ¿Te acuerdas? Pescado en su jugo. ¡Ay, qué rico! Bueno, pero platícanos de lleno qué es lo que vamos a preparar hoy. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hacer una carne en su jugo. Bueno, hablar como de tequila y como de mariachi, bueno, pues no podemos dejar la carne en su jugo auténticamente tapatía. Exacto. Y bueno, pues precisamente le invitamos, señora, a que nos acompañe, a que chequemos esta sencilla preparación. Va a estar de lujo. Vamos a checar los ingredientes y regresamos para empezar a trabajar. Así es, chao. Hoy prepararemos carne en su jugo. Para la carne en su jugo necesitamos medio kilo de tomate verde, una cebolla blanca, chile serrano al gusto, un chile jalapeño, un manojo de cilantro, 250 gramos de bistec de res, frijol de guarnición en cantidad necesaria y sal y pimienta al gusto. Estamos viendo algunos ya de los ingredientes, no pueden faltar los frijolitos. Oye, no, es que yo creo que en ninguna casa mexicana los frijoles son como el primer tiempo, el segundo y el tercero. Completamente de acuerdo. Además, toda la variante de platillos que podemos preparar precisamente con ellos. Con frijoles, exactamente. En este caso, ¿qué tipo de frijoles? ¿Podemos escoger cualquiera, chef? Sí, bueno, aquí eso de su preferencia puede ser negro, puede ser vallo, puede ser peruano, ahí ya cada quien puede variar. De preferencia, bueno, como tip, ponerlos a remojar desde un día antes para que el día siguiente se cose un poquito más rápido. A mí me gusta que el frijol esté cocido hasta punto como de despedazarse, sin que se despedace por completo. ¿Por qué? Porque tiene las dos opciones, o lo puedes trabajar entero o lo puedes trabajar machaqueadito. Entonces, cuando lo machacas, es muy fácil que lo puedas deshacer con alguna cucharita o con un machucador de frijoles. Exacto. Sin embargo, si lo dejas un poquito duro, quedan ciertos pellejitos del frijol que no son ni como agradables. Entonces, en este momento yo los cocí, los dejé un poquito pasaditos. A lo mejor aquí podemos darnos cuenta, mira, que empieza como... Sí, pero la verdad es que son deliciosos. Bien, entonces ya lo escuchó del chef, señora. Estos son al gusto, ¿no? Al gusto, sí. Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Por favor, chef, que seguimos. Muy bien, entonces, bueno, mucha gente pensaría, vamos a gozar primero nuestra carne, pero no, ese es el último paso. ¿Por qué? Porque la intención es que el jugo del frijol y el jugo de nuestra salsa y el jugo de nuestra carne se mezclen y eso nos da la carne en su jugo. Completamente de acuerdo. Entonces, vamos a empezar primero con lo que pareciera más fácil, que es nuestra salsa. Tomatillo, tomate, tomate verde, tomate de hoja, bueno, en varios lugares de nuestro país. ¿En cuatro, chef? En cuatro, le llaman de forma diferente. Perfecto, para ayudarle precisamente con la cocción, que esta sea mucho más rápida, ¿verdad? Sí, y en la licuadora, cuando lo vas a meter, pues también es más fácil. Completamente de acuerdo. Entonces, allá tenemos el tomatillo. Exacto. Yo tengo un diente de ajo. Mira, lo estaba haciendo con el cuchillo, pero mejor con las uñas, así nos crecen más. Sí, les ponemos ahí vitamina, un poquito de vitamina. Exacto. Aparte, el ajo huele muy sabroso. Bueno, luego para el crecimiento y para evitar precisamente luego una de las mañas más comunes, ¿verdad? De los nervios, el morderse las uñas. Que luego también sucede. Sí, sí, sí. Ok, aquí ya tenemos el jitomate. Yo de este lado tengo ya el ajo aquí. El ajo, perfecto. Yo sigo cortando en cuatro. Y al inicio le decía, señora, es que le platicaba al chef, me quedé con la idea. No sé si recuerda que en semanas anteriores preparamos ese delicioso pescado en su jugo. ¿Te acuerdas, chef? Sí, muy bueno, por cierto. Riquísimo. Entonces, ya lo preparamos por ahí en casita y le decía al chef, qué rico y qué gusto poder tenerlos a ustedes como expertos y que nos den esas recomendaciones porque nos lleva precisamente a hacerlo ahí en casita y luego que sea pues como del gozo de la familia. Claro. Y aparte, a lo mejor en algún momento pues no tendrás carne, o le metemos pescado, no tendrás pescado, le podemos meter pollito, entonces tenemos que darle nosotros la misma variante. De acuerdo. En esta ocasión sí lo vas a hacer un poquito picante. Bien, qué rico. Me gusta la idea. Un poquito picante, ok. Bien. Vamos a vaciar nuestro tomate. Muy bien. No es importante que quede completamente sumergido porque no lo voy a cocer por completo para que mi salsa quede verde y se vea todavía como crudita cuando yo la esté cociendo, ok. Perfecto, chef. Dos jalapeños que el jalapeño, bueno, no es tan picante pero le va a quedar muy bonito, muy verde. Así enteros tal cual, ¿verdad? Ahí no retiramos nada. Y yo creo que con dos serranos. Con dos serranitos. Dos serranitos. Estos sí son picantes. Bien. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Picante? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahí está, dos chingitos. Nunca olvidar la sal. Vamos a recordar que al final vamos a licuar en forma diferente. ¿A qué me refiero? Que a veces nuestra salsa de tomate nos queda un poquito ácida por la... En efecto. ...por la del tomate, entonces vamos a darle, tiramos nuestra agua, le ponemos nueva para que no nos dé ese sabor. Excelente. Chefi, era una recomendación que ya nos habías hecho y creo que es importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta. Y el cilantro, ok, vamos a dividir la mitad, la vamos a poner picada, que va a ser como nuestro adorno, y la otra mitad la vamos a poner, no ahorita, pero va a ser para la salsa. No importa que deje usted palo, ¿por qué? Porque como va licuado, pues no se va a ver. Efectivamente. Entonces, y aparte... Ahí sí se vale. Mucha gente no le gusta el palo, pero les digo que el palo nos tiene la mayor consistencia de... ¿De cualquier tipo de salsa? Así es. No amarga, chef, yo creo que esa es una de las creencias que luego tenemos también como ama de casa, decimos, no, hay que separar amarga. No, no, no. Es creencia, no, así es creencia. Lo que sí puede ser es que a lo mejor, bueno, como va más en contacto con la tierra, puede ser que no tenga un poco más de bacteria, pero bueno, poniéndole todos los desinfectantes que conocemos, Exacto. Podemos quitarle todo lo que es la bacteria. Perfecto. Y aparte, bueno, pues por estética. Ok, aquí ya nuestra, nuestra salsita, déjala, empiezo a mover, empieza ya a... Aquí ya vemos que está dando los primeros hervores. Y nos vamos a la carne. Que va a ser cosa de minutos, ¿verdad? Sí, minutos. Para esta parte. Ok, ¿qué carne es o qué carne estoy usando? Platícanos, por favor. ¿Viste? Para las amas de casa, en la mañana que fui a comprarlo, pues me preguntaba el carnicero, ¿verdad? Que si lo quería picadito. Pues sí, es una muy buena opción. Digamos, yo en este caso no, porque voy a hacer poca porción. Pero si vas a hacer dos, tres kilos. Excelente. Pídalo picado mejor. Sí, que luego nos dicen que como picado para taco, ¿no? Que es como lo que normalmente... Para lo que lo utilizamos, pero bueno, en este caso para preparar una deliciosa carne en su jugo. Igual, si no lo quiere pedir así, bueno, pues usted lo puede pedir y usted le da el corte que necesite. Bien, chef. Mira, como tenemos, como hace una prueba usted del corte que tiene, bueno, pues lo colocamos en una cucharita y aquí nos damos cuenta que no se nos caiga, porque pues va hacia nuestra boca. Bien. Ok. Y seguimos picando. Excelente. Entonces, recuerde que los ingredientes, claro, de acuerdo a las porciones que vamos a preparar, ¿verdad? para las cantidades. Así es. Excelente. El frijol, bueno, pues ya lo tenemos listo, solo vamos a usar pequeño de su, pequeño de su caldo que nos haya quedado o el caldito de 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 la salsa que nos va a quedar acá a este lado. Uy, qué rico. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra carnita. Muy bien. Viste, de preferencia, señora, que le llamen, que le den de la espaldilla, que es la parte que no tiene tanta, pues como tanta grasita. Incluso podemos pedir, ¿verdad? Sí. Pedirle al carnicero también de esta forma, que sea el que menos grasa tiene, ¿no? Porque sí lo cuidan incluso. Sí. Nos lo preguntan también. Por ejemplo, hay gente que le pone tocino aquí. Es cierto. Hay gente que le pone salchicha. Oye, aparte del estado de Jalisco, es uno de los estados mucho más, digamos, colorido en todo lo que es el pozole, el pozole, y a las tortas ahogadas. ¿Sabes qué vamos a hacer un día? Tortas ahogadas. ¿En serio? ¿Qué te parece? Y nos cuentas el proceso de la salsita y todo. Sí, de la salsita, que es ahí como un pequeño secreto, porque, porque utilizas ahí un poquito de vinagre, un poquito de chile. Sí, muy buena idea. Tortas ahogadas para cuando estemos, este, aquí en Jalisco, un país invitado. Señores, que ustedes no los ven, pero los muchachos escucharon tortas ahogadas e inmediatamente se empezó a ver esto. Ah, qué rico. Sí, tortas ahogadas. Bueno, y aquí tenemos nuestro, nuestro pequeño, eh, sartén. Ajá. Estamos haciendo aquí. Vamos a prender de este lado para agilizar tiempos. Y le vamos a dar tiempo también a nuestra salsa. Chef, mientras le damos unos minutitos, podemos ir rápidamente a la pausa. Perfecto, vamos. Señora, regresamos con más El Hora de Comer. Música 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 Estamos de regreso en La Hora de Comer. Estamos viendo, chef, que ya está prácticamente lista, ¿verdad? Para llevar a la salsa. La salsa ya está lista, así es. Ok, vamos a dejar que se enfríe un poquito. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque bueno, al momento de que la metemos a nuestra alojadora, pum, nos vaya a botar, entonces. Exacto. Para las amas de casa, dejamos que se enfríe, retiramos y ahorita, no pasa nada, le vamos echando acá. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro sartén. Perfecto. Vamos a poner un poquito de grasa, no hay que poner tanta, ¿por qué? Porque la carne, en algunos momentos, tiene también su propia grasa, entonces vamos a dejarla que trabaje también. Muy bien. Vamos a poner nuestro, nuestro bistella picado. Ajá. Ok. Si utilicéramos tocino, la misma grasa del tocino puede ayudarnos en la creación de la carne, Sí, así es. De acuerdo, para darle también un poco más de sabor. Y empezamos a mover. ¿Por qué dejamos hasta el final nuestra carne? Porque mira, como el corte es muy delgado, se jose muy rápido. Perfecto, entonces le vamos a dar unos minutitos nada más, ¿verdad? Así es. Mientras tanto. Voy a poner un poquito de sal. Ajá. ¿Me puedes ir ayudando picando el cilantro, por favor? Sí, con todo gusto. El cilantro ya está lavado y desinfectado. Ya lo tenemos listo y bueno, ya escuchamos aquello de que el pabilito, bueno, no amarga, lo podemos dejar para llevarlo a la licuadora o así vienen. Sí, sí, sí. En pequeños trozos. De hecho, en muchos caldos la gente utiliza el cilantro entero. Exacto. digamos, toda la rama. Sí, bueno, como el manojito, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí. Obviamente, en algunos restaurantes, bueno, ya de forma más gourmet, ya no puedes hacer eso, no tienes que actuar de forma, ok, le voy a dar vueltas, si las amas de casa no les saben dar la vueltecita así, bueno, pueden ayudarse de alguna cucharita. Este plástico, una palita de madero, ¿verdad? cuando, inténtelo. Claro. Inténtelo, es divertido. Muy bien. Muy bien. Un poquito de más, sal. Mira, tenemos escasos un minuto y ve cómo ya empieza, no le faltará mucho. por eso es importante hacerlo casi al final. En este momento, que está medio cocido y medio crudo, sí, yo voy a retirar, para que, para que el jugo, que le hace falta, se quede aquí. Para conservarlo, no queremos que se dé la cocción completa. Entonces, me hago un lado. Bien, Bajo un poquito la temperatura, retiro. Ajá. para que las amas de casa vean, mire, hay partes cocidas, hay partes crudas. Entonces, cuando integremos la salsa, esa parte cruda se va a cocer y va a soltar ese jugo, que nos va a dar el sabor de carne en su jugo. Ese sabor característico que tanto nos gusta, señora. Yo tengo lista la licuadora, vamos ahora con ese paso, ¿verdad, Che? Sí. Ahí voy, ahí voy. Sí, sí, sí. Están los jalapeños, estamos viendo, tomate verde, el ajo también ya entró, vamos a la siguiente parte, y aquí tenemos, ok, no vamos a poner esta agua, bueno, pues recordando que esta agua nos da un sabor ácido del mismo, del mismo jitomate. Entonces, ponemos un poquito de agua fría. Con todo gusto, Chef. No mucha. Ya tenemos. Ok. Cuidamos, porque, bueno, pues obviamente los, los tomates nos van a ayudar también en, en el momento de licuar. Tiene mucho líquido. ¿Verdad? Oye, te quedó muy bien el cilantro, ¿eh? Sí. Perfecto. ¿Cómo ves ese tamaño? Está muy bien, Chef. ¿Cómo ves de agua? Yo creo que con eso, y le vamos a poner el cilantro que te quedó ahí, porque. Exacto. Lo último que le ponemos, y bueno, echamos ya la sal hasta el final. La sal hasta el final, ¿verdad? Así es. Muy bien, tenemos esto acá, recuerde que retiramos ya la tapa, porque tenemos, pues caliente, nuestra, nuestra salsa, bueno, en este caso los ingredientes, y vamos a licuar, ¿verdad? Así es, le damos bien molidita. Claro. Mientras de este lado, ya estoy aquí yo poniendo, mira, ya vemos cómo el jugo va soltando. ¿Ven a ver? Yo creo que está perfecto. Con eso, ¿verdad? Muy bien, con eso. Oye, es inmediato, me encanta el olor. Sí. Muchachos, picocito, como querían, ¿eh? Sí, sí, y aparte los colores. Uy, como dices, como que le da un verde especial, precisamente. Oye, hasta acá me llegó el color. Qué rico, de verdad. Se me antojó. Hoy sí voy a comer. Bien, chef. Hoy sí. Ok, dejamos la salsa como para ver más o menos cuánto nos va a hacer falta. Perfecto, reservamos el resto. Así es, empezamos a mover, empezamos a mover. Bueno, como se llama carne en su jugo, pues debe de estar muy jugosa. Exacto. Yo integro los frijoles, una parte aquí, y otra parte lo integro como guarnición. Perfecto. Pues vamos a reservar también un poquito de ellos. Un poquito de ellos, muy bien. El caldito del frijol también se vale, ¿verdad, chef? De preferencia, sí. Igual si es negro, bueno, pues no pasa nada. Dejame un poquito más. Te ayudo con la cebolla, que va a ser para, igual como para poner ya en la presentación, ¿verdad, chef? Es un adornito. Bien. Pero bueno, la comida mexicana, sin cebolla y picante, no es comida mexicana. Completamente de acuerdo. Ok. Y sería todo lo que vas a agregar ahí en esa parte, ¿verdad, chef? Sería todo muy fácil, muy sencillo, ingredientes que tenemos en casa. Ajá. Voy a poner un poquito más de sal. Ajá. Sazonamos ahí un poquito de sal. Si hay gente que no le, que no le guste, digamos, el, el, el saladito, bueno, pues puede empezar a poner a lo mejor un poquito de consomé. Ok, también se vale, ¿no? Eso ya es parte del, del toque personal, chef, que cada quien le pone ahí en la comida. Mira, aquí vamos a comer, yo creo que por esta ocasión. ¿Se alcanzamos, chef? Solamente, cuatro. Sí, ¿verdad? Un poquito. Híjole, muchachos, qué pena ahí arriba. No, no es cierto. No, se alcanza para todos. Compartimos, muchachos. Eso sí me dice mi productor que el primero, Claro. Por supuesto. Con todo gusto, como debe de ser. Yo mientras voy a picar las cebollas, chef, y si me lo permites, vamos al paso a paso. Adelante. Rectificamos todo lo que hemos hecho, regresamos ya para la parte final, señora. El procedimiento para preparar la carne en su jugo es el siguiente. Comenzaremos poniendo a cocer el tomatillo y los chiles en una olla, agregaremos un ajo y sazonaremos con sal. Cuando haya hervido, llevaremos a la licuadora, agregando el cilantro y un poco de agua fría también. Moleremos para obtener la salsa. Ahora cortaremos el bistec en pedazos pequeños y lo freiremos en un sartén. No lo coceremos completamente, sino hasta la mitad. Cuando llegue ese momento, retiramos del fuego y dejamos que suelte los jugos. Como paso siguiente, agregaremos la salsa al bistec e integraremos perfectamente. Ahora agregaremos también los frijoles previamente cocidos y sazonaremos con un poco de sal. Dejamos al fuego por unos minutos y servimos. ¡Buen provecho! De regreso ya en la hora de comer, en el paso a paso. Corroboramos todo lo que hemos hecho hasta ahora, chef. Muy sencillo, la verdad, preparar estas deliciosas carnes en su jugo. En este caso, ya nosotros, pues mencionábamos hace ratito que dejamos de lado la parte del tocino, ¿verdad? Claro, sí, 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 pero igual se lo pueden poner. Usted también puede agregarlo ahí en casita, señora, y no hay ningún problema. Agregaste algunos frijoles ya, chef, qué rico. A mí me gusta un poquito la mitad de acá y la mitad de este lado. Mira, qué bien se ve. Muy bien. Entonces, vamos ya al último paso, pues que es el emplatado. Ay, claro. Yo ya sazoné, quedó muy bueno, ¿eh? Sí, hay que corroborar. Picantito. Bien. Entonces, déjale, le damos el último al bolsito, ya nada más que no lleva aquí, le bajamos un poquito la temperatura, entonces, vamos al montaje final, que es lo más sabroso. Eso. Mira, qué bien se ve. Empezamos con esta parte, al final el resto de los frijolitos. Al final. Uy, uy, uy. Es como la, como le llaman en muchos lugares, como la decorancia, ¿no? Ajá. O la decoración. La decoración. Muchachos, ¿qué tal de olor, eh? Rico, ¿verdad? Lo querían picante. Perfecto. Entonces, de este lado, mira, qué bien se ve. Uy, sí. Vamos a poner un poquito en la parte de aquí arriba, como un tímida, excelente. ¿Sabes qué? Al centro, ¿verdad, chef? Hoy sí se me antojó. Uy. Mira, cebollita por los lados. Eso. Y un poquito de cilantro al centro. Uy. ¿Por qué acomodamos de esta manera? Porque, bueno, cuando, si a ti algo no te llega a gustar, bueno, pues lo retiras. Y así es facilito. Si no tienes todo un cebo, pues está un poquito complicado. Retirar, efectivamente. O sea, aquí tenemos ya nuestro plato terminado. Ajá. Nuestra carne en su jugo. Excelente. De una manera sencilla, práctica, huele delicioso. Ahorita vamos a corroborar ya. Muy bien. Que tanto nos, nos agrada el hecho de que, pues nos toca compartir, ¿verdad, muchachos? Sí. Y bueno, pues para cerrar, obviamente queremos que nos platiques del Boca. Invítanos, por favor. Sí, invitamos a toda la gente. Restaurante Boca, Colosio 517, teléfono es el 153-343-38. Somos una palapa grande, gigante, esperando para que usted nos visite. Excelente servicio, excelente comida, excelente chef. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Muy bien. Y vaya que lo hemos constatado, señora, siempre que tenemos al chef. Víctor, tenemos la posibilidad de aprender nuevas técnicas, nuevas recetas, de darle una variante, por ahí a la comida en casa, que es tan importante. Y elaborar platillos, bueno, desde lo más elaborado, hasta lo más sencillo, pero que viene en efecto, bueno, pues le encanta a la familia. Así es que, chef, no nos da cuenta, muchas gracias. Y así a ustedes, muchas gracias. Y en esta temporada, pues, que se den la oportunidad, precisamente, de ir a disfrutar de una buena comida en el Boca. Sí, para la gente que a lo mejor no, o ubique, digamos, estamos casi entre Independencia y Prolongación Zaragoza. Toda esta avenida Colosio, bueno, pues, ahí estamos nosotros. Perfecto, ya lo escuchó, señora caballeros, ahí en casa ya lo ubicamos fácilmente. Por lo pronto, nosotros nos despedimos con esta maravillosa toma y ese colorido, que ya llegó el momento de compartir, señora. Muy buen provecho, y hasta la próxima, en la hora de comer. Gracias, chef. A ti, Jessy. ¡Gracias! ¡Gracias!